los canarios hola mi youtube qué tal cómo estáis pero que bien como siempre el 4k ha llegado ya arcana aquí está 48 megapíxeles y 4k de resolución ha llegado para quedarse para estar en el canal mirad yo diré porque no está grabando el vídeo con la cámara porque porque no me ha llegado el disco duro todavía yo quería que viene con el disco duro demasiado la camarita 4k mira que lente tiene esta posición nocturna en un flipe a veces enciende no sé esto hay que regular tendré en la mano muy chica pero esto esto no va aquí está señores que el 4k para grabar los aviarios para los vídeos para que se vean alta resolución para que se vean las teles para compartirlo con todos nosotros cámara en la cual el 4k mira lo que resolución creía que venía con disco duro pero que va para cuando vaya a italia reyomilia mira que aparece el niño del exorcista que susto me da el muñeco de mi niña y dios mío para entre un castor y un niño y un comanche que susto da el niño en fin señores que el 4k está aquí ya espero que me llegue el disco duro para la semana que viene porque no tiene mira por aquí y esto cuando yo vaya a reyomilia o lo grave todo vaya a ver ustedes en alta calidad para disfrutarlo con todos nosotros pero que os guste y de aquí adelante ya se acabó espero que no se mueva tanto los vídeos que este es mi regalo de cumple mi camarita 4k para compartirlo con todos nosotros espero que os guste y ya mismo a grabar los primeros higueritos que vienen por aquí espero tener disco duro para grabarlo vale muchas gracias espero muchas gracias por estar por estar ahí y hasta otros amigos los canarios hasta otros en youtube un gran saludo y hasta el próximo vídeo hasta luego un saludo y y y y Gracias por ver el video.